¡Hola! ¡Qué bueno que nos acompañan en nuestra sección! Desde la distancia, contando con mis amigos. Así es, dos días. Les saluda el Cuentacuentos, Mario Iván Martínez. Oye, Mario Iván, ¿y a quién tendremos hoy? A la gran actriz y cantante Susana Zabaleta. Sí, o sea, quien nos va a contar una historia de cierta monita enamorada. Yo todavía no sé lo que es el amor, Mario Iván. Pues ya me dijeron por ahí que le haces ojitos a una osita de moño rosa. No, 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 pero todo es platónico, Mario Iván. Lo que pasa es que su mamá le hace un sándwich de mermelada. Y si le hago ojitos, me convida. Pues ya salió el peine, ya salió el peine. Vayamos con Susana Zabaleta para enterarnos de todo lo que hace la mona pelona en aras del amor. Un besito, Zabaleta. Que lo disfruten. La mona pelona Nacida en Pamplona Con brona peluca De risa sin paja La mona se alisa Sin gracia, sin prisa Y siente que es reina Cuando ella se alisa Cuando ella se peina Y haciendo goruca Se pone en la nuca Los bucles dorados All made in the world La dulce monica Se puso bonita Un zorro bandido Le vendió un vestido Con flores de raso Que trajo del paso Y una zorra astuta Le vendió con arte Del tianguis del martes Un viejo collar Pestaña postiza Se pone con prisa Ni la mona lisa Le puede igualar La dulce monica Se puso en vergüenza El oro de enfrente Se ríe un deseo Al ver a la chaca Echando tu chaca La mona cocina Con sal de la fina Pues viene un gorila Que quiere flechar Ya puso la mesa Sin pies mi cabeza Con cuatro pelinas Que no prenden más La dulce monica Se puso bonita Más sueño le ha dado Todo es muy pesado Y cuando ha llegado Y cuando ha llegado El galán esperado La mona ya ronca El gorila toca Y nadie le habló Y todo el arreglo Y la cena Que urdió De nada sirvió La pobre monita Se puso bonita Pero se durmió La mona ya ronca La mona ya ronca La mona ya ronca La mona ya ronca